Un alto funcionario de la Casa Blanca informó el jueves que el presidente Joe Biden permitirá que Ucrania use las armas suministradas por Estados Unidos en contra de objetivos en territorio ruso, pero solo podrán ser utilizadas para defender Kharkov, que se encuentra bajo asedio y con fines de contraataque, de modo que Kiev pueda responder a las fuerzas rusas. Cancilleres de la OTAN tuvieron una reunión informal en Praga y discutieron el pedido de Ucrania de usar las armas occidentales para realizar ataques en territorio ruso. Algunos países como Alemania e Italia se niegan por temor a verse arrastrados a un conflicto directo con Moscú. Francia, República Checa y Noruega se muestran favorables, al igual que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de considerar algunas de estas restricciones para permitir a los ucranianos defenderse realmente. Necesitamos recordar que es esto, una guerra de agresión lanzada por elección propia de Moscú contra Ucrania. Rusia invadió otro país, invadió Ucrania y Ucrania tiene, según el derecho internacional, el derecho a defenderse. Está consagrado en la Carta de la ONU. Y el derecho a la autodefensa incluye también atacar objetivos militares, objetivos militares legítimos fuera de Ucrania. Rusia acusó a los países de la OTAN de incitar a prolongar el conflicto. Moscú intenta ampliar su ventaja en el campo de batalla, antes de que las fuerzas de Kiev reciban armas estadounidenses. Rusia reivindicó el lunes la toma de dos nuevas localidades en las regiones de Donetsk y Kharkov. Ucrania envió refuerzos y el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que podría tratarse de la primera oleada de una mayor ofensiva rusa.